Con la ronda no se juega, todo el mundo ya lo baila y de su vez a cañar Hay que ver a mi niñita como goza, como rita cuando siente los tambores Lumba buena, lumba loca, cuando sueñan las flores, todo el mundo quiere bailar Lumba buena, lumba loca, ella no se te toca, tiene esta lumba que va a ser Lumba buena, lumba loca, el cerdito vuelve bien, yo quiero recordar Lumba buena, lumba loca, ella no se te toca, tiene esta lumba que va a ser Y de su vez a cañar Hay que ver a mi niñita como goza, como rita cuando siente los tambores Hay que ver a mi niñita como goza, como rita cuando sueñan las flores, todo el mundo ya lo baila y de su vez a cañar Hay que ver a mi niñita como goza, como rita cuando siente los tambores Hay que ver a mi niñita como goza, como rita cuando sueñan las flores, todo el mundo ya lo baila y de su vez a cañar Lumba buena, lumba loca, cuando sueñan las flores, todo el mundo ya lo baila y de su vez a cañar Lumba buena, lumba loca, ella no se te toca, tiene esta lumba que va a ser Hay que ver a mi niñita como goza, como rita cuando sueñan las flores, todo el mundo ya lo baila y de su vez a cañar Hay que ver a mi niñita como goza, como rita cuando sueñan las flores, todo el mundo ya lo baila y de su vez a cañar Hay que ver a mi niñita como goza, como rita cuando sueñan las flores, todo el mundo ya lo baila y de su vez a cañar Hay que ver a mi niñita como goza, como rita cuando sueñan las flores, todo el mundo ya lo baila y de su vez a cañar Hay que ver a mi niñita como goza, como rita cuando sueñan las flores, todo el mundo ya lo baila y de su vez a cañar Lumba buena, lumba buena, para goza, cuando sueñan las flores, todo el mundo ya lo baila y de su vez a cañar Lumba buena, para goza, ella no se te toca, tiene esta lumba que va a ser Lumba buena, para goza, ella no se te toca, tiene esta lumba que va a ser Lumba buena, para goza, ella no se te toca, tiene esta lumba que va a ser Lumba buena, para goza, ella no se te toca, tiene esta lumba que va a ser Lumba buena, para goza, ella no se te toca, tiene esta lumba que va a ser Lumba buena, para goza, ella no se te toca, tiene esta lumba que va a ser Lumba buena, para goza, ella no se te toca, tiene esta lumba que va a ser Lumba que va a ser